El Ministerio Público interrogó este jueves al Coronel del Ejército, Koji Maruyama, que fue mencionado por el empleado de la Telefónica por haber tratado de ingresar sospechosamente al centro de cómputo de la Junta Central Electoral la noche previa a los fallidos comicios, mientras el presidente del Conex se encuentra reunido en este momento con miembros del órgano comicial. Precisamente nuestra compañera Catherine Díaz se encuentra en vivo desde la sede de la Junta con los últimos detalles. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. A solicitud de los periodistas que hoy estuvimos cubriendo las incidencias en esta Junta Central Electoral hasta esta hora, la dirección de la Policía Militar Electoral nos emitió un comunicado o nos facilitó este documento en el que especifican que las funciones del Coronel Koji Maruyama era la de custodia y seguridad física del cable de fibra óptica que comunica el centro de cómputos de la Junta Central Electoral con las instalaciones de la Telefónica Claro en la calle Isabela Guial. Además, especifican que para el desempeño de sus funciones, además de su uniforme militar, está identificado como miembro de la Policía Militar Electoral y tiene acceso a las instalaciones de la Junta y Claro. Pero sus responsabilidades, según el comunicado, no incluyen intervención en equipos, computadoras y otro tipo de instalaciones. Agregan que para cumplir con su responsabilidad de atender la seguridad de este cable, contaba con un equipo de militares que custodiaban estas instalaciones las 24 horas del día del 15 y el 16 de febrero pasado. En este documento se especifica que este oficial fue interrogado por el Ministerio Público, pero que supuestamente, al no encontrarse vinculación con los hechos, este fue despachado. Mientras tanto, aquí en la Junta Central Electoral lleva más de una hora el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, quien fue recibido en el frente por el asistente del presidente de este órgano de comicios, Julio César Castaños Guzmán, y fue conducido hacia la parte superior del edificio. Esperamos que este salga a ver si tenemos algunas declaraciones con respecto a esta visita. En las afueras de la Junta Central Electoral la situación se torna calmada. En este preciso momento estamos viendo que militares están procediendo a desmontar las banderas que están colocadas en las astas alrededor de esta plaza de la bandera. Esto en víspera de que esta tarde se espera que nuevamente grupos sociales y jóvenes se presenten aquí para seguir demandando acciones frente a lo sucedido el pasado domingo. Estaremos vigilantes aquí. En nuestras próximas emisiones llevaríamos más detalles, pero por el momento retorno con ustedes al estudio. Catherine, gracias.